El alcalde Pedro Arahuetes e Ignacio Triana, presidente de la empresa Segovia Sport, acompañados del concejal de deportes Javier Arranz y de la concejala de obras Paloma Maroto, han visitado las obras de la segunda fase del complejo deportivo Carlos Melero. El edificio está prácticamente terminado, mientras que en el interior ya están definidos los espacios. El proyecto incluye un edificio de más de 4.000 metros cuadrados en tres plantas. En la planta baja, los usuarios tendrán acceso a la zona de piscinas con dos vasos de natación, vestuarios, zona de tratamiento, sala polivalente y recepción, además de spa, jacuzzi, sauna y baño turco. La planta primera contará con cuatro salas polivalentes, fitness y con zonas comunes y almacén. El inmueble estará rodeado de zonas exteriores en las que se situará el aparcamiento con 84 plazas y las áreas verdes y peatonales. Está previsto que las obras de este complejo, que dará empleo a unas 30 personas y cuya inversión alcanzará los 4,2 millones de euros, finalicen antes del verano.